El objetivo de esta actividad hoy es crear el Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y crear el Consejo Local del Corredor Biológico La Ruta a los Malecos. 16 de junio del 2011, diversas comunidades de la cuenca del río Frío se reúnen en la Unión de los Chiles y crean los consejos locales que trabajarán con el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro y el Corredor Biológico Ruta a los Malecos. La misión principal de los consejos locales es ayudar en la protección de los recursos naturales de la zona. Yo quisiera mencionarles que la principal herramienta de nuestra región, lo que es Huatuzo, Upala y los Chiles, radica en que cuidemos los recursos naturales. A principios de que entré a la Municipalidad de los Chiles con la gente de SINAC, tuve la oportunidad de sobrevolar la región de Caño Negro y Huatuzo y uno se queda sorprendido de la destrucción que están haciendo o que estamos haciendo. Si nosotros queremos heredar a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una zona en la cual ellos se puedan desarrollar, vivir dignamente, necesitamos trabajar urgentemente ya, porque somos responsables también nosotros de esa destrucción. El Consejo Regional de Áreas de Conservación es el responsable de elegir en asamblea a los miembros del Consejo Local. Es un deber del Estado tomar parecer a la sociedad civil en la toma de decisiones. La forma en que se hace eso es a través de los Consejos Regionales de Áreas de Conservación. Estos consejos, dice la ley, que además de ser constituidos por el área de conservación, tienen, de acuerdo a la misma ley de biodiversidad, la potestad de conformar consejos locales de áreas de conservación en aquellos lugares que, por su complejidad o que, de acuerdo a su visión, consideren que es necesario para que estos consejos les colaboren en la administración de esos sectores. Que los consejos locales de corredores biológicos serán coaliciones que podrán estar integradas por organizaciones no gubernamentales, que ya las tenemos aquí presentes, representantes de los pobladores, que aquí los tenemos bastante, representantes del sector productivo, ya hemos visto que hay empresas presentes acá, representantes del sector institucional gubernamental, que ya tenemos acá representantes y, obviamente, también la participación de las municipalidades. Los consejos tendrán a disposición el Plan de Manejo de Tenorio y Caño Negro, elaborado por los pobladores de la cuenca del Río Frío durante un año de trabajo. Pero la idea es que hoy nombremos esos dos consejos de una vez queden juramentados y que, entonces, el Plan de Manejo de Caño Negro y las acciones del corredor tengamos ya un instrumento de la sociedad civil capaz de impulsar junto con las alcaldías, junto con los consejos municipales, junto con el SINAC, las acciones que haya que hacer para lograr, como dije antes, volver a tener una base de recursos naturales rica y realmente sirviéndole a las comunidades. La actividad transcurre con entusiasmo. Funcionarios de la Fuerza Pública, los ingenios azucareros y empresas piñeras, los indígenas malecu, asociaciones de mujeres, ONGs y el Instituto Costarricense de Turismo se organizaron para escoger a sus representantes. Cada uno de los elegidos ahora tiene la responsabilidad de trabajar arduamente. Los recursos naturales del refugio de vida silvestre Caño Negro y el corredor biológico Ruta Los Malecos perdurarán para el beneficio de las nuevas generaciones. ¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, Él y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Un aplauso entonces, un gran aplauso entonces. Muchas gracias. Gracias.